Como la anterior parte, no A ver, estamos aquí, reaccionando a gente baneada Hace tiempo que no hacemos esto, la verdad Aclaración siempre la digo, no intenten poner cosas estúpidas en el chat Para ser baneados y salir en el video Porque pues no vale la pena, o sea Esta sección no la hago desde hace meses, de hecho, así que pues Imagínate que alguien puso un mensaje para salir en el video Y recién después de meses, ¿sabes? En plan, no se da la cuenta Según yo, no lo sé A ver, Francisco A la mierda con el spam de este men A ver, ¿qué ponía? ¿Cuáles son sus mensajes? Ja ja ja, ja ja ja, ja ja ja, ja 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 Es que soy muy gracioso, mano Es que soy un cómico, weón Nada, a lo mejor estamos viendo videos o algo de eso, ¿eh? Pero ja ja ja, ja ja, ya se caga de risa No sé qué habrá pasado, si vino un payaso ahí Estás en pleno directo Huevos rosas, a la mierda, ja 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 Empezaba a convulsionar ahí A la mierda con H A la mierda con H y más emotes Spameó como mierda de emojis El Nightbot lo expulsó temporalmente por spamear pues emojis como tal Luego puso SSSS Que no sé si se sentía creeper o algo así Y luego Leoncat lo baneó Supongo que me han baneado por hacer spam A la mierda, hermano Un diccionario no estaría mal, ¿eh? Que lo prendas Y comprendo que no me quiten el ban Y me disculpo por ver los directos de Aquino Y ver el chat son cosas que disfruto mucho Ya que Aquino es mi streamer favorito Aquino besos en el poto Mano haciendo señal de aprobación Mano haciendo como Potsito Eh, no sé, ¿eh? Spamea demasiadas cosas En plan, spamea demasiados emojis No se sabe controlar, ¿sabes? No lo sé, chat No sé si es banearlo No, lo voy a rechazar Spameas Mucho, bro Perdón Siempre me siento mal por banear a gente permanentemente, ¿no? Pero bueno Igual puede ver el directo Simplemente no puede ver el chat Lo rechazamos Sorry, hermano A ver, mis testículos Ahí está A ver, eh Uy, ese papi Tu directo está bien cheves Y pos setas Y lo banearon A mis testículos No, mis testículos Sí, mis testículos Papi, lo siento, te amo Y quiero seguir Tocándome con tus directos Espera, ¿qué mierda? Yo soy fan tuyo de YouTube Recién me entero que tenías canal de Twitch Vi que muchos ponían ZZ Y yo también quise Lo siento, papi Eh, alguien que se llama mis testículos No sé yo, en plan Puede ser una cuenta patrolear, la verdad No me, o sea No sé Esa cuenta me suena muy rara, la verdad ¿Quién se pone mis testículos, ven? Y es activo en el chat Eh, no lo sé La voy a dejar ahí No sé qué hacer en ese caso A ver, Mateo ¿Cómo se adelanta el directo? Ah, la mierda ¿Por qué lo banearon de una? A Crazy What the fuck ¿Por qué? Solo dijo que verga Ni siquiera Bueno, a ver No sé No es tampoco la gran cosa, ¿no? Ok, primero Buenos días Noches o tardes Me banearon solo por poner ¿Cómo se adelanta el directo? Lo que me parece exagerado Solo poner eso Sí, la verdad que sí, güey Ay, cualquiera que entre Pisa que somos dictadores, güey ¿Qué mierda? Probablemente algún mod Pensó que le estaba tirando hate O algo parecido Pero fue exagerado La razón del baneo Tengo un buen día Noche o tarde Oye, pobrecito Mateo, güey Lleva a ti en paso baneado Lleva dos, tres meses baneado Casi, güey Encima es súper amable, Mateo Qué raro Bueno, a ver Es un poco raro Que su primer mensaje sea ese, ¿no? Pero está bien En plan, no, no, no Eh, quitar Beto ¿No, qué? ¿Mateo? No, Mateo, no ¿Qué fue? Quitar Beto Ay, no me la cuentes No le puedo quitar el Beto Uy, Mateo El destino no te quiere, eh Mateo, te quiero desbanear, hermano Pero no me dejan Uy, qué mierda Mateo, ¿qué has hecho, hermano? No, pero este hueón Es súper salado, eh No lo puedo desbanear ¿Y si lo rechazo? No, no, no puedo hacer nada ¿Por qué, Mateo? Ah, espérense Voy a cerrar esto y volverlo a abrir Quiero desbanear, hermano, pobrecito No me deja ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué no me deja? Bueno, Mateo Algún día te desbanearé Tranquilo La mamá de Diego Aquino Ay, no Mi mamá está en el directo Mamá, ¿por qué estás baneada? Vamos, Keiko La verdad es que mi mamá Se apoyaba a Keiko Eh, hasta no sé qué Hasta culiar a Castillo No paramos, no paramos La hacemos con Aquino Agua de papel ¿Qué es esto, huevón? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos mensajes? ¿Qué son esos mensajes, huevón? Encima se llama La mamá de Diego Aquino, hermano ¿Qué pasó? Causa gados.v ¿Qué, wemón? ¿Cómo, puta madre? Me bañaron y no me di cuenta ¿Qué mierda? ¿Por qué? ¿Qué basura? Este literalmente es un pata Que no tiene nada que hacer, huevón Eh, vamos a quitarle Beto No, ¿te imaginas? Rechazar Mami No hagas eso, porfa Contexto de la F ¿Quién es F? Que alguien explique ¿Quién es F? Hermano ¿Qué eres nuevo en internet o qué? ¿Cómo que no sabe qué es la F? ¿El pata? ¿Quién es F? Dice Fede, ¿quién es? Oye, huevón ¿Este men? ¿Qué? Hola, Aquino Sé que no verás esto Pero soy hombre responsable Y pito grande Ay, hermano Su mensaje me llegó, la verdad Pero al pinche Porque no lo di En Perú ganó un comunista 1.17 Haz review, please Aquino rule 34 Buscar Ja, ja, ja Para persianas corredizas Aquino dentro de 30 años Ja, ja, ja Aquí le di un embolia Mientras se reía No sé qué le pasó XDDD Oye, no entiendo la gente Que pone tanta XDDD Es como para ver Qué tanto se rió O no, en plan Estudio es bien exagerado Goku got Z.z.z.z.com Y lo bandero Buenas tardes, mañanas No Buenas tardes, mañanas o noches Queridísimos moderadores Y por supuesto Al señor Aquino Me gustaría pedir Mis más sinceras disculpas Por esos mensajes Sobre todo por ese Z No era Z Aquino Era Z el video de TikTok Soy un individuo Últimamente respetuoso Y estoy totalmente arrepentido De lo que hice en mi pasado En el futuro próximo Este tipo de situaciones No volverán a ocurrir Aquí no es uno De mis youtubers favoritos Y me encantaría Seguir visualizándolo En las noches Mientras duermo Pido perdón Fino señores Fino, eh A ver A mí me da igual A quién le ponga Z Hacia a mí Al video O a un meme A cualquier huevada Esto es spam A mí no me gusta el spam Porque después no puedo leer El resto de comentarios Por eso es que banean A gente así, ok Así que No lo sé Como que pasó muy raro ¿No? Pasó de ¿Quién es Ziffy? Pasa en contexto Bueno, en realidad no insultan Ni dice nada malo En realidad está Está muy normal Está muy normal ¿Qué pasó con Duxo? ¿Qué pasó con Duxo? ¿Qué pasó con Duxo? Es sin lugar a dudas El misterio de la semana Y ahí sigue media hora No sé qué le pasó a Duxo Pero no sé Sinceramente no sé Pues no hizo nada Relativamente tan malo Así que le voy a quitar Le voy a quitar el veto Y le voy a decir Estimado No vuelva a ser fan O será castigado Y yo voy a poner algo más formal Pero no se me ocurrió nada Perdón Y le anulamos el veto Hola Kino Kino 2 Y aquí sí No, pero este men Piensa que somos la misma persona Los tres ¿O qué onda? Estúpido Oka, aquí no Hola Pon emotes Ajá XD Dross, aquí no Reacción a Dross, aquí no ¿Qué? No me jodas Ya Dross, aquí no No, pato asado Dross Que se nota que quería que vea Dross Mientras más me digan que vea algo No es que Volteo el chat Ve Dross Ah, sí, sí Ninguna lo hago Es que no es así Chat, en plan es Cuando me nazca, ¿sabes? En plan Tengo planes, también para el directo Igual, no lo banearon por eso Lo banearon por Regálenme una sub XD XD Clash Royale ¿Por qué lo banearon? ¿Por qué lo banearon? Creo que me banearon Porque dije que me regalen una sub Pido disculpas Por lo que he hecho Aunque me quiten el ban O no, estoy feliz ¿Cómo se llama? Ani Ah Pidió una sub Es que no piden sub Porque pues Está feo cuando hay gente que regala sub Y luego le empiezan a pedir o susurrar Regáleme una sub a mí Regáleme una sub O da esto Y así, ¿sabes? En plan, no Al final es el dinero de cada quien Es como si ahorita Yo agarro y te digo Tú, tú del chat Ponte, no sé Agua de papel Regáleme una sub Y así te estoy spameando cada rato ¿Sabes? Es un poco incómodo Entonces si tú pones este tipo de mensajes La gente, el resto Te puede seguir Y se puede ocasionar Un alboroto Tampoco fue la gran cosa Así que te voy a quitar ¿Cuánto tiempo llevas baneada? Baneado, baneada ¿Cómo es Ani? 3 del 6 Ah, pues este mes Le voy a quitar creo Rechazar Quitar Beto Vamos a quitar el Beto Y vamos a decirle No pidas sub Uy, con tilde No pidas sub Porfa Me voy a pasar la ortografía Por los huevos, dale Porque poner tildes y todo Cuando es el micrófono acá Es muy complicado Aparte que no sé redactar En teclado, ¿sabes? A ver Conejito63 Tiene un nombre muy cute La verdad Probablemente es una niñita O algo así Aquí no chúpalo Aquí no pormore Leoncat, je puta Aquí no prende cam Qué linda que está la noche Sexo Sexo Madden hentai Qué verga Qué verga Pero no que era muy adorable ¿Cómo te puedes llamar conejito Y pones sexo Sexo Madden hentai Qué verga What the fuck Qué rayos Nada que ver, weón Qué verga No, pues no es No, no, no No es nada adorable, sinceramente Ah, claro Y cuando pide anulación de Beto Sí lo hace formal, ¿no? Buenas noches, estimados moderadores He aquí que solicito mi anulación del Beto Les pido amablemente que me lo quiten Ya que era una broma Ya que hoy me levanté re loco Por favor, no me veten, please Es súper aburrido Sin chat Prometo no volver a hacerlo La verdad que sí Un directo sin chat es muy aburrido ¿Pero qué te pasa, conejito? Es que no es que te levantaste A ver, vamos a ver si ese día nomás fue Vamos a ver, no sé, otra fecha Esto fue el 14 Esto fue el 28 Literalmente un mes no hablaste Bueno, claro Desde el mes pasado, más o menos Acá no ponía cosas tan fuertes Jue puta anuncio Aquino, en serio Tan desesperado Estás para comer ¿Cuántos anuncios le habrán salido, weón? Pero es que a ver Si no me doran Tengo que comer de algún lado En plan, si no hay anuncios No como Huevadas Momento anuncio Prende tu cam Porfiz, prende tu cámara Sos hermoso, bro Sos hermoso ¿Con qué streameas Aquino? Momento anuncio No sé yo Si quitarle el van En plan Se porta muy raro El brazo de Nubli Cráneo azul Nubli Tu última transformación Potente el gordo Tetón Locochón A ver Te levantaste todos los días Re loco No sé Creo que le voy a quitar Le voy a dejar el van Le voy a dejar el van No, yo le voy a dejar Perdón Conejito U Es que parecía muy adorable Los penes son tan lindos Oh my god Cuando sostienes uno en tu mano Y comienza a temblar Es como si te acariciara O cuando se levantan Y te miran como Oh Qué mierda Ok, no voy a leer esto No voy a leer esto Qué mierda es esto Tú te vas a ir maniado De por vida ¿Qué es eso? Hola amigos Disculpen ese mensaje Fue un copypasta Esa es la típica Pennykun Está feliz por verme Y la cosa más adorable Es cuando Espermazama Sale pero es muy tímido Así que tienes que trabajar duro Pero cuando Pennykun y Espermazama Se juntan Y ellos están sonrojados Y tipo Wow Jejeje Pennykun es tan adorable Con las caritas Qué rayos es eso Info Primero lo expulsó temporalmente Luego Yurici lo vio Y lo bañó de una Hola amigos Disculpen ese mensaje Fue un copypasta Que puso mi hermano mayor Por fastidiar Me gusta ver a Equino jugar En verdad lo siento Y espero que pueda volver A participar en el chat Es que esa excusa De que alguien más lo puso Es un poco usada Es un poco muy usada Aparte que es tu primer mensaje En plan No participas más en el chat No has puesto hola siquiera O que hace Sabes O oh cool No sé No has puesto Literalmente eso fue tu primer mensaje Así que no sé No Te vas a quedar Te vas a quedar con el van Y le voy a poner una carita Qué lindo es tu van Oh my god Y le voy a poner la carita No Qué lindo es tu van Oh my god Y le pongo la carita Porque así le gusta parece Ay no Equino grasoso Ya por el nombre Baneado de una A ver Qué es eso XD Soy Equino grasoso Pacman Equino duerme Ya esa tarde Precioso XD Y el chiste Equino cachan Equino grasoso Pierde Taba Hola Pablo Escobar Hola Huevas Hay mucha gente Que pone hola Al principio de directo Y ya no pone más cosas En todo el directo UXC Viejo gracioso Somos la grasa La grasa no perdón Equino es grasoso Papulince Contácteme al privado Es broma Pero si quieres No es broma La mierda Este hombre la quiere poner de una Este me monta Hasta la próxima Mi rey Me van a sacar La recunche Su madre Dice Pasen no por Soy Equino Miren Huevadas Mostrame una tita Ay no Equino solo estaba de joda Equino lo sigo desde 2019 No quiero que me veten Porfa Equino coperno Que estuve haciendo cosas Individas en el chat Y ya no volveré a pasar Gracias Y buenas noches Es hora de mimir Pero huevón ¿Por qué te digo acá? ¿Por qué spameaste tanto? Gex Es que a ver Tus mensajes de por sí Están raros Ya pero pues No pasan el límite Pero acá literalmente Spameaste como mierda No sé O sea leíste Un golpe a la mesa Con tu cara Al teclado No sé Y pusiste ayuda Y estás bien En plan no sé Querías atención Oh no Que no entiendo No sé No sé Eres papulince Vamos a rechazarle el veto Y vamos a ponerle un Pac-Man llorando Con combo Porque nunca aprendí a ser el otro Perdón Equino grasoso Ay no ¿Qué es esto? Lisbeth Pero Lisbeth ¿Por qué spameas a BTS en mi chat? ¿A quién chucha le importa que seas fan de BTS? Sin ofender Estas son las típicas cuentas Que luego en Twitter Te ponen coreanos bailando No en todas las respuestas ¿Pero por qué haces esto? ¿Qué es esto? ¿A quién le importa? BTS BTS A ver no hay nada en contra de BTS Dale Algunas canciones son buenas Pero no es necesario spamearlo En plan No sé La banearon Ya está Solo quería que busques BTS Ah Querías que busque BTS Que haría mejor con Free Fire BTS BTS Army Hola Kino Tata BTS Verga Me pone cosa en coreano Verga No sé Es que no spamees Perdón pero no te voy a quitar el veto Rechazar Por ti Soy hater de BTS Voy a ponerlo Desde ese día va Algo se quebró Soy hater de BTS Es mentira Pero bueno Ok chat Pues me gustó la verdad Me gustó Tata 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 Gracias por ver el video.